Dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Me gusta lo que dice aquí. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. ¿Qué lo? Día conmigo, Ezequiel, Dígase y dígase, Ezequiel, Marcó la diferencia. Dile que está a tu lado. Tienes que marcar la diferencia en tu generación. Tenemos que marcar la diferencia. Lo que yo nunca vi en mi generación, yo tengo que mostrárselo e enseñárselo a mis hijos, porque yo tengo en mi generación que marcar la diferencia. Pero para eso tengo que hacer lo que es recto y agradable delante de los ojos de Dios, a pesar de nuestra humanidad. Dice, ni antes ni después de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Una cosa es seguir al Señor y otra cosa es apartarse de él. Hay personas que siguieron al Señor, pero ahora no están con él. Una cosa es comenzar con el Señor y otra cosa es terminar con él. Dice que él comenzó con Dios, siguió a Dios y no se apartó de él. ¿A dónde iremos? Si solamente en él tenemos todo lo que necesitamos para esta vida y para la venidera. Y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos poderosos que Jehová prescribió a Moisés y Jehová, vamos, déjame decir conmigo, y Jehová estaba con él. Dice, siguió a Jehová, nunca se apartó de Jehová y Jehová estaba con él. Alaba y glorifica a Dios por eso. Dice, y dondequiera que salía, prosperaba. No importa, escucha, dondequiera que iba, prosperaba. Dondequiera que estaba, prosperaba. No importaba el terreno, no importaba el país, no importaba la cultura ni el lugar. Lo que importaba era que Dios estaba con él. Y dondequiera que tú estás con Dios, tú puedes estar seguro que las bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Alabado sea su nombre.